gestión universitaria. Sin duda un tema apasionante y con muchas aristas que analizar esta mañana. Después de la bienvenida de los responsables del programa, por saber un poco cuál va a ser el orden del día en este evento, y de la ponencia principal, daremos paso a una mesa redonda con diferentes expertos y al final tenemos un espacio reservado para las preguntas del público, donde daremos paso a las cuestiones que queráis plantear. En primer lugar van a intervenir Margarita León, ella es directora académica del Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Barcelona, y el Centre Ernest Lluc, y Josep María Vilalta, el exsecretario ejecutivo de la CUP y director de UNI. Adelante. Buen día, buen día a todos. Buenos días. Hacemos este mix de lenguas. El castellano lo hablamos porque hay gente de América Latina que nos escucha en streaming. Se han dado un madrugón, así que les agradecemos mucho la asistencia. Y, bueno, tanto los que están en casa como los que están aquí, los que estamos aquí, decir que, bueno, esto es un curso que se lleva gestando desde hace un tiempo. La primera parte la tuvimos en el mes de mayo, con motivo de la celebración del Congreso sobre la Educación Superior de la UNESCO. Ahí ya se trataron temas, digamos, de más amplio recorrido sobre el futuro de las universidades. Y hoy ponemos más el foco sobre temas de género. Creo que el programa que ha organizado la CUP es un programa muy interesante, que nos van a hablar no solo de temáticas distintas que tienen que ver con género y universidad, sino que, además, vamos a escuchar experiencias concretas en diversos países. Y solamente, bueno, agradecer a Josep María y a todo el equipo, a Marina, a Jaume, a la organización. Agradecerle a Ana Torres que haya aceptado a moderar y a guiar todas estas sesiones que tenemos hoy y mañana. Y agradecerle, por supuesto, a Manuel Analdini también haber aceptado la invitación, que nos va a hablar sobre uno de los proyectos que lleva los últimos tres años trabajando en Italia sobre género y universidad. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Y le doy la palabra a Josep María. Sí, muchas gracias. Y también agradeceros mucho a todos la asistencia, tanto los que estáis presenciales como los que estáis siguiendo el curso online. Agradecer también a Marga León por vuestra confianza y por el soporte que nos habéis dado desde el CUIM. Y en este sentido, reiterar un poco el contexto en el que hemos creado este curso, en el que hemos diseñado este curso, que es, como bien decía Marga, el contexto de la Conferencia Mundial Unesco de Educación Superior, que se celebró en Barcelona el mes de mayo pasado, y donde se trataron diversas temáticas vinculadas con el futuro de la educación superior, el futuro de las universidades, y donde también el tema de género estuvo presente en los debates y en las conclusiones de esa conferencia mundial, que, como sabéis, se celebra cada 10-11 años y por primera vez se organizó en Barcelona, afuera de la sede de París Unesco. Nosotros también, desde la red GUNI, sabéis, si lo sabéis todos, pero publicamos cada dos o tres años un informe mundial sobre un tema emergente en el ámbito educativo universitario, y esta última publicación, que presentamos públicamente en la Conferencia Mundial Unesco, trata sobre el futuro de la universidad en los próximos años, en el contexto de la Agenda 2030, y también el tema del género está presente en nuestro informe. Como habéis visto por el título, hemos intentado, no sé si lo vamos a conseguir, pero hemos intentado plantear un debate y un análisis más allá de los diagnósticos. Nuestra primera intención es dar un paso más de los diagnósticos que ya conocemos, sobre la brecha de género, sobre la falta de talento o la pérdida de talento femenino en la universidad en la investigación, y hemos planteado el curso con esta idea de donde vamos a plantear propuestas, políticas, medidas, vamos a intentar dar un paso adelante más allá, como digo, del diagnóstico que ya conocemos todos. De hecho, nosotros desde ACUP, desde la Asociación Catalana de Universidades Públicas, publicamos cada dos o tres años también un informe sobre docencia y formación, con toda la información, indicadores y datos de la formación en nuestras universidades, y si lo habéis visto, leído, el último informe también señalaba algunos datos sobre el tema del género, y la verdad es que, aunque lo conocíamos, nos impresionó muchísimo un gráfico, que es el gráfico que denominamos de las tijeras. El gráfico de las tijeras, en nuestro informe, empieza analizando el número de estudiantes y estudiantas, masculinos y femeninos en la universidad, y en ese momento, cuando empiezan los estudios universitarios, hay tantos hombres como mujeres en las universidades, incluso un poco más de mujeres en los estudios universitarios. Después, en el doctorado, prácticamente se mantiene, evidentemente, dentro de estos números hay diferencias, como sabéis, entre estudios, evidentemente, y a partir de ahí, en el postdoctorado empieza a haber una separación cada vez más evidente, y hay unas tijeras muy elevadas, muy abiertas, entre la carrera académica e investigadora de los hombres y de las mujeres, hasta convertirse, creo que el último indicador, el que tiene las tijeras más abiertas, es el de número de catedráticos y catedráticas en la Universidad Catalana, donde hay una distancia enorme. Entonces, ese gráfico yo creo que ilustra muy bien el planteamiento del curso, y a partir de ahí, lo que queremos es, como todos vosotros, con los ponentes, con los especialistas, plantear propuestas de cómo podemos, evidentemente, retener ese talento femenino en la universidad, en la investigación y en la gestión universitaria. Bueno, sin más, agradecer nuevamente a todos, a CUIM, a Marga, a todo el equipo del CUIM técnico, vuestra disponibilidad y vuestro trabajo, también a Marina y a Jaume por vuestro trabajo desde ACUP, y nada, espero que sea un debate interesante y dos mañanas muy productivas. Gracias. Y gracias, Ana, también, por estar con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a los dos por vuestras interesantes aportaciones. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia de Manuela Araldini. Ella es profesora de Sociología en el Departamento de Cultura, Política y Sociedad de la Universidad de Turín. En esta charla nos va a hablar de la evolución de las políticas europeas de género en la educación superior. Bienvenida, Manuela. Buenas tardes a todos y todas. Soy muy feliz de ser aquí y agradezco a todos los organizadores por esta interesante mañana, espero. Yo voy a hablar sobre gender equality. Hago un cambio de lengua, porque mi español no está tan bien, como podéis imaginar. Entonces, voy a hacer mi charla, mi ponencia en inglés. Entonces, el título de mi presentación... Como ya se ha dicho en la presentación, es la igualdad de género, la incorporación de fuerza de trabajo femenina en la educación superior, investigación y gestión universitaria de datos a políticas. Ese es el subtítulo que me gusta dar. Y me centraré, sobre todo, en la segunda parte. La investigación y la gestión universitaria. Aquí tenéis, pues, el resumen, los puntos clave de mi presentación. En primer lugar, presentaré la igualdad de género en el contexto europeo, algunas cifras y datos sobre la desigualdad de género, lo que ha dicho el presidente antes que yo. Y, a continuación, pues, algunos aspectos sobre cuáles son las explicaciones principales respecto a la desigualdad de género, sobre todo en la investigación universitaria. Y, a continuación, me centraré en un proyecto de investigación en el que hace tres años que trabajo, el género en la academia, en el contexto italiano, con algunas perspectivas sobre la implementación de las políticas de igualdad de género en la universidad, partiendo del proyecto de investigación Horizon 2020 en el que estoy implicada. En ese caso en particular, hablaremos del rol de los planes de igualdad de género. Como presentación, podemos decir que la desigualdad de género es un fenómeno persistente en todo el mundo, que se da en todos los dominios socioecológicos. En particular, hoy en día nos centramos en un campo específico de estas diferencias socioeconómicas y socioculturales, que es el de la educación superior, la universidad y la investigación. Se puede decir que, a pesar del progreso que se ha llevado a cabo en los últimos años y décadas, y a pesar del hecho de que cada vez se presta más atención a estos temas, por ejemplo, en Europa con la gente de Lisboa y, más recientemente, en el área europea de investigación, el reto a la hora de conseguir la igualdad de género en distintos lugares de trabajo y profesiones, incluyendo la universidad y la academia, sigue siendo un reto muy grande. Sabemos que, desde 2012, dentro del área de investigación europea, se ha dado prioridad a la igualdad de género y a la generalización del género en la investigación. La creación de la área europea de investigación representa la ambición de creación de un único mercado de investigación, tecnologías y mercados a nivel europeo. Por ejemplo, en la comunicación de la Unión Europea sobre la igualdad de género, se dijo que 14 de los 20 primeros países de todo el mundo en materia de igualdad de género son países europeos, son Estados miembros de la edad europea. Y es por esto, es gracias a un potente tratamiento igualitario de la legislación y la jurisprudencia, los esfuerzos para generalizar la perspectiva de género en diferentes áreas de políticas públicas, y las leyes para dirigirse a desigualdades específicas. Se podría decir que la Unión Europea, a ese respecto, ha hecho un progreso bastante significativo. Eso es cierto y, sin embargo, en lo que respecta a la igualdad de género, la situación de la desigualdad de género en Europa es muy distinta en los distintos países. Los países miembros tienen una puntuación media de 67,4 de 100 en el Índice de Igualdad de Género. Esos son datos de 2019. El Índice de Igualdad de Género es un indicador muy interesante para medir no solo el nivel de desigualdad en los Estados miembros, sino también el seguimiento del proceso, del progreso a ese respecto. El índice está compuesto por una serie de indicaciones que miden distintos dominios, el tiempo, el poder, la gestión, el poder, el dinero. Aquí, por ejemplo, vemos el Índice de Igualdad de Género de 2020 que muestra los distintos dominios que estudia el Índice de Desigualdad. Esto resulta muy interesante porque también es interesante ver en qué se diferencian los distintos países europeos en este índice. Y para hacerlo, os traigo algunos datos. Aquí tenemos algunos de unos países que pertenecían a un proyecto en el que yo participé. Y aquí vemos la media de la Europa de los 28, que está en una puntuación de 67,9% de 100. Evidentemente, el 100 es el modelo utópico. ¿Qué significa que hay la igualdad total entre hombres y mujeres? Y aquí vemos, por ejemplo, que Italia está al 63,5%, mientras que España lo hizo algo mejor con un 72. Si nos fijamos en España de forma específica, vemos que en 2021, al que se corresponde el último informe que mide ese progreso, vio también una puntuación que va en aumento a eso respecto, de 73,7%. Y en la otra gráfica vemos las áreas específicas de las que os hablaba antes. Por ejemplo, aquí está el trabajo, un 73, un 78, que es una puntuación bastante buena. Mientras que vemos que el tiempo y el conocimiento son inferiores a la media. El área del conocimiento, evidentemente, tiene que ver con la educación, la educación superior, la universidad y las cosas que nos interesan especialmente hoy. Aquí tenemos Italia y vemos que la puntuación es inferior a la de España en lo que respecta al índice de igualdad de género. Y vemos también que en lo que respecta al conocimiento, la puntuación es bastante baja, de 59 puntos. Y eso significa que hay una desigualdad muy alta en ese ámbito. Y luego estudiaremos algunos fenómenos más altos para entender el fenómeno con algunos datos y cifras. ¿Cuáles son los mayores retos en la educación superior, en la academia y en la investigación al respecto de la desigualdad de género? Sabemos de algunos fenómenos que son interesantes también a lo que respecta del cambio a lo largo del tiempo. Vemos, por ejemplo, el fenómeno de la feminización de la educación superior y de la academia en toda Europa, en los países occidentales, pero vemos otro fenómeno. Vemos el fenómeno de la segregación horizontal y vertical y, de forma específica, en determinadas áreas, el fenómeno de los techos de cristal y las tuberías con fugas. Vamos a hablar de estos fenómenos. La feminización de la educación superior en la academia. Aquí vemos una tabla sobre la desagregación de la educación superior por sexos. Aquí vemos estos países pertenecientes al programa Horizon 2021. Y vemos que las mujeres superan a los hombres en todos los países europeos. Es decir, que se ha producido una feminización de la educación terciaria en todos los países. Antes, vimos que en Italia la puntuación es muy baja en lo que respecta a la educación terciaria. En España es algo mejor. Pero no está, por ejemplo, a la altura de Irlanda como fenómeno en general. Sabemos que en la educación terciaria se ha producido esta feminización. Las mujeres, hay más mujeres que hombres y su rendimiento es mejor. Junto con este proceso de feminización, si nos fijamos en la academia de forma específica, y vemos progresos. Vemos progresos, por ejemplo, porque la incidencia de mujeres en el total de la academia ha crecido con el tiempo. Y ahora las mujeres representan, en lo que respecta, por ejemplo, a los estudiantes de doctorado, un 48,1% a nivel europeo, con algunas diferencias entre países. Se está cerrando la brecha, podríamos decir. Al inicio, sobre todo, de la investigación académica y la carrera. Sin embargo, a pesar de esta feminización y de este cierre de la brecha, al principio de la carrera académica y de investigación, vemos la persistencia de la desigualdad de género a causa de la segregación horizontal, que, como sabéis, tiene que ver con la concentración de hombres y mujeres en distintos sectores, la segregación sectorial o en distintas ocupaciones. Segregación ocupacional. Esto puede producirse dentro de la educación porque hay una sobre o infra representación de un sexo en una disciplina concreta o en un empleo concreto. Por ejemplo, lo que resulta especialmente significativo respecto de este tema a nivel de política pública es la infra representación femenina en disciplinas de ciencias, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Hay infra representación femenina, también a nivel de estudiantes. Y veremos que esta infra representación aumenta a medida que ascendemos. Más específicamente, si nos fijamos en la investigación, vemos que también hay una infra representación de las mujeres en profesiones técnicas. Por ejemplo, las mujeres representan solamente un 24,9%, es decir, menos de un tercio de mujeres en profesionales autónomos en los campos de ciencias, ingeniería, información y tecnologías de la comunicación y la información. Y esto es un caso de segregación horizontal. Las mujeres están infra representadas en determinados temas y en determinados ámbitos profesionales. Es decir, en las disciplinas de ciencias, tecnología e ingenierías. Este es el primer tema, la segregación horizontal. La segunda tiene que ver con la segregación vertical. Aquí vemos el fenómeno del que hablaba antes. En las que veremos este diagrama de tijera. Aquí vemos la segregación vertical. La proporción de mujeres entre el personal académico por grados y en total. Y vemos también el techo de cristal en el sistema académico. ¿Qué vemos aquí? Grado A, B, C y D. El grado A son catedráticos. El grado B son los profesores asociados. Y el grado D son los estudiantes de doctorado o de postdoc. Y lo que vemos es que en el grado D, el número de mujeres y hombres, es prácticamente idéntico. Pero si nos fijamos en el grado A, el de catedrático, la situación cambia dramáticamente para las mujeres, porque en España, por ejemplo, solo un 21,3% de las mujeres son catedráticas. Es decir, que la brecha es muy grande. Italia, como veis, está un punto por encima, pero sigue siendo muy malo. Estos son datos de 2018. Puede ser que haya habido algún pequeño aumento. A nivel europeo, vemos que la segregación vertical es un fenómeno extendido. En resumen, podríamos decir que, mientras que los estudiantes universitarios femeninos tienen un rendimiento mejor que el de sus compañeros masculinos, la situación cambia tras las becas de postdoctorado y empeora en las sucesivas fases de la carrera académica. Podemos fijarnos en este fenómeno si decimos que en el contexto específico de la universidad tenemos a mujeres que son mucho menos susceptibles que los hombres a recibir un ascenso una vez entran en el sistema universitario. De forma más específica, esto se ve como la metáfora del techo de cristal, es decir, que es menos probable que una mujer alcance un puesto de una cátedra, o también la cañería con fugas, la que es menos probable recibir posiciones, a las mujeres es menos probable que reciban posiciones, puestos fijos, y es más probable que abandonen la academia, por eso lo llamamos una cañería con fugas. Estos son datos para Italia. En una encuesta sobre cuántos trabajos de investigación después del doctorado se ofrecen en un periodo de seis años, en azul tenemos a los hombres y en rosa morado a las mujeres. Y en todas las disciplinas vemos que las oportunidades de los hombres son más altas, excepto en el caso italiano, la medicina donde ha habido una pequeña inversión. Pero en general hay una distancia, y no solo en las disciplinas de ciencias, tecnología e ingeniería, sino también en las ciencias sociales y el área de humanidades. Y esto se llama la cañería con fugas. Mujeres con educación superior y con doctorados abandonan la investigación y abandonan la academia. Y aquí tenemos, como se ha dicho antes, el diagrama de las tijeras de Europa. En este caso, desde los estudios, desde el inicio de los estudios, vemos que las mujeres son más numerosas, las mujeres en amarillo y los hombres en azul. Y luego vemos que, a medida que ascendemos, se produce esta apertura de las tijeras, esta distancia que alcanza su punto máximo con la cátedra, en el que los hombres tienen el 76% de los puestos de catedrático, mientras que las mujeres ocupan solo el 24%. Estos son datos de 2021. Esto es un fenómeno generalizado. Y aquí también hay dos líneas. Una es de 2015 y la otra tres años después. Es decir, que ha habido un seguimiento del fenómeno. Y lo que vemos aquí es que no se han producido cambios importantes. Los cambios son muy pequeños. Muy bien, pues aquí tenemos los datos y las cifras sobre la desigualdad de género. Aún queda mucho trabajo por delante. Podemos hablar también del giro neoliberal y la crisis de la pandemia como factores que han afectado el fenómeno general. Podríamos decir que la brecha de género parece verse reforzada por las prácticas emergentes de la producción de ciencia y evaluación del rendimiento científico y excelencia. Además de la nueva gestión del trabajo en las organizaciones científicas ¿a causa de qué? Pues de la hegemonía del modelo neoliberal. Hay una demanda una exigencia de rendimiento de producción de excelencia y este giro neoliberal no parece estar haciendo nada por cerrar esa brecha sino que la ensancha. Hay especialmente hay estudios que dicen que ha habido un aumento de la sección de las mujeres y al principio es de su carrera académica. Al principio por ejemplo en Italia las mujeres cuando acceden a la gran C la primera posición para obtener una catedral la de profesor ayudante ha empeorado coincidiendo exactamente con el momento de este giro o de políticas neoliberales que en Italia empezaron pues entre 2001 o 2010. Es decir que este giro neoliberal no ha hecho nada por cerrar la brecha sino que la ha reforzado. Por otro lado sabemos que la COVID-19 ha tenido un efecto distinto en académicos hombres y mujeres y ha exacerbado los desequilibrios existentes. Como quizá ya sepáis en lo que respecta al número de publicaciones de cierre de universidades que dificultaron que los académicos publicaran nuevo trabajo o que pudieran trabajar. esto ha sido especialmente difícil para las madres más que para los padres. Y esta es la otra dimensión que hay que tener en cuenta de cara al futuro y la tendencia a que se sigue. pero en general ¿cuáles son la explicación los mecanismos y procesos que explican esta asimetría de género en la academia y en la investigación? En términos generales hay dos explicaciones principales para esta desigualdad en la investigación y la academia. Específicamente los académicos intentan dividir las explicaciones en dos. Una explicación se relaciona más con la oferta en términos económicos. Explicaciones del lado de la oferta y por otra parte explicaciones por el lado de la demanda. Las explicaciones por el lado de la oferta. En lo que se refiere a la parte de la oferta las mujeres en el mundo académico según esta aproximación según este enfoque establecen mecanismos de autoselección mecanismos de autoselección se dice que las mujeres pueden tener un menor grado de confianza en sí mismas quizás son menos competitivas y son más aprehensivas en relación al riesgo tienen un menor nivel de confianza y de competitividad. Este es un grupo de explicaciones que se relacionan a los mecanismos de autoselección. En ese sentido los académicos los eruditos dicen que las mujeres pueden tener una mayor preferencia por otras cosas por ejemplo responsabilidades familiares en comparación a los hombres. Otros estudios establecen que las mujeres se identifican como menos adecuadas para un estamento superior debido a una noción que asocia las características masculinas con el liderazgo o con situaciones o cargos superiores. según esta investigación las mujeres se comportan de manera distinta que los hombres con estos mecanismos de autoselección que producen distintas elecciones en términos de investigación y también en términos de publicar estrategias. La publicación es muy importante para una carrera académica. Bien, esto en base a lo que se refiere a las explicaciones del lado de la oferta es decir que se establece digamos que se basa en la autoselección los mecanismos de autoselección y las preferencias individuales. Las mujeres tienen distintas preferencias o tienden a ser menos a tener menos confianza en sí mismas. Por otra parte tenemos explicaciones por el lado de la demanda. En ese sentido podríamos decir que una explicación por el lado de la demanda se basa en la idea de la existencia de sesgos de género y la existencia de comportamientos discriminatorios por parte de los empleadores en el reclutamiento o en la contratación y en la promoción incluyendo algunos estudios que hablan de la resistencia contra la implementación por ejemplo en la universidad en los centros de investigación de políticas de igualdad de género en algunas instituciones. El origen de este sesgo de género por parte del empleador pueden ser bastante distintos. Pueden existir preconcepciones o prejuicios o cierto estereotipados sobre la definición de lo que es la masculinidad y la feminidad y en la contratación y la promoción de la carrera y también en relación a los criterios en base a estos digamos para estas promociones que se basan en una idea preconcebida de lo que es un académico y la idea es un nombre blanco de clase media. A veces existen algunas creencias ideológicas sobre quién es más elegible o quién es más apropiado para ciertos cargos para ciertas profesiones que también se relaciona con la idea de lo que es la excelencia es decir quién es el investigador excelente en ese sentido esa dimensión puede desempeñar un papel muy importante aunque sea inconsciente un papel inconsciente en la contratación y la promoción así mismo existen otras dimensiones en las explicaciones del lado de la demanda que se explican a barreras en base a barreras culturales y las preconcepciones y estereotipos de género que ya he mencionado y también en la dimensión que se toman menos en cuenta como por ejemplo las mujeres en comparación a los hombres tienden a estar más implicadas en ciertas actividades de investigación en el mundo académico por ejemplo en la docencia y parecería que dedican más tiempo a apoyar a sus estudiantes que los hombres y eso marca también una diferencia a la hora de explicar por qué existe esta diferencia en términos de promoción y de horizontes de carrera en los criterios de evaluación la excelencia en la investigación que significa básicamente el número de publicaciones y la producción de artículos y de libros es prioritario sobre otras actividades como por ejemplo la docencia o la actividad científica bien habiendo definido de manera muy amplia digamos estos términos y debo decir que el debate continúa y también tenemos que tomar en cuenta que no existe una única explicación sino que existe una multidimensionalidad de este fenómeno de la diferencia de género es una explicación que tiene que ser multidimensionalizada pero sin embargo existe toda una serie de literatura científica que está de acuerdo en relación a estas dos dimensiones principales o estas dos aproximaciones básicas la explicación del lado de la demanda y la explicación del lado de la oferta dicho todo esto ahora procederé a hablar de la importancia del contexto nacional porque supuesto la desigualdad de género en el mundo académico en la universidad y en la educación superior también se puede ver afectada por oportunidades estructurales y normativas que caracterizan distintos contextos nacionales y ahora pasamos por lo tanto a un proceso a un proyecto de investigación en la que estoy implicada el contexto nacional como os imaginaréis dado mi acento es Italia el proyecto que os presentaré a continuación es las asimetrías de género en las carreras académicas en Italia en el STEM y en el SSH y esta investigación implica cuatro universidades dos del norte y dos del sur y ha sido subvencionado por el ministerio de investigaciones en Italia y utiliza desde un punto de vista metodológico hay muchas personas implicadas como podéis observar se trata de un gran equipo de investigación utilizamos algunos métodos cuantitativos y los datos disponibles y también datos cualitativos cualitativo significo como sabréis es que realizas entrevistas y participaciones en las que te zambulles en profundidad en el tema y a veces es difícil generalizar pero de alguna manera puedes obtener algún tipo de comprensión sobre cómo funcionan algunos mecanismos y también para entender qué es lo que está en la mente de las personas implicadas en la investigación el objetivo es de este proyecto de género en la academia es entender cómo las desigualdades de género son reproducidas en distintas etapas de las carreras académicas y la idea es analizar cómo el nivel micro es decir el nivel individual en combinación con el nivel meso el nivel organizativo y el nivel macro es decir las normas y políticas que os diré ya anticipadamente que son muy importantes y entender cómo estos distintos niveles interactúan a la hora de apoyar y a la hora de obstaculizar el éxito de una carrera académica desde la contratación hasta la retención y el progreso académico a nivel de carrera profesional muy bien ahora voy a acelerar un poquito porque aquí tenemos algunas preguntas de la investigación lo que voy a presentaros son algunos resultados provisionales como parte de un gran proyecto que todavía no está cerrado se cerrará dentro de seis meses más o menos estos resultados provisionales sobre la narrativa de alguna investigación un grupo de investigadores era digamos para profesores no numerarios es decir investigadores que están en una situación precaria normalmente son postdoctorales y por otra parte tenemos a un grupo que es de profesores asociados que tienen que actuar en pro de su carrera y también algunos informantes clave como los directores de departamento o personas que están implicadas en la gobernabilidad de la universidad a distintos niveles el proyecto en este caso la parte cualitativa del proyecto se basa en 225 entrevistas llevadas a cabo en las cuatro universidades que he mencionado anteriormente dos en el norte y dos en el sur en distintos departamentos SSH y STEM ¿cuáles son los temas emergentes principales? todavía esto es trabajo en proceso pero existen algunas dimensiones que ya hemos analizado y que quiero recordaros aquí hoy primero tenemos la intensificación de las demandas del cargo de los puestos de trabajo y tenemos algunas aportaciones de las personas que hemos entrevistado para escuchar sus voces y su narrativa y su manera de extraer sentido de sus carreras como decía la intensificación de las demandas del puesto de trabajo y la presión del tiempo vemos una intensificación del tiempo de trabajo y de los ritmos exacerbados con el COVID un exceso de trabajo para la mayor parte de ellos más allá de sus horas cotidianas de trabajo la prevalencia es decir en el modelo de investigación como trabajador adulto incondicional ¿qué es un trabajador adulto incondicional? es un trabajador que no tiene ningún otro tipo de responsabilidad y que no tiene nada más que hacer excepto trabajar y trabajar la investigación es percibida como vocacional pero este es un tema antiguo en la carrera de investigación universitaria y a veces también alguna forma de holismo del trabajo en el sentido digamos de que solo existe el trabajo aquí tenemos una cita de Carmen 35 años de edad mujer en los inicios de su carrera en el departamento de SSH ella dice y cito realmente estoy intentando curarme de la ansiedad inculcada por este sistema perverso porque es una ansiedad que a menudo es paralizante a menudo ha reducido la velocidad con la que evoluciona mi carrera este no es un trabajo para los pobres en un momento dado si no hubiese tenido a mi familia apoyándome no habría sido capaz de continuar con esta actividad conjuntamente con la precariedad y la intensificación del trabajo observamos otro tema que está emergiendo en la narrativa de nuestras entrevistas se trata de la productividad científica la intensificación de las exigencias de la producción con evaluaciones basadas en criterios cuantitativos no solamente en la zona del STEM sino también progresivamente también en los departamentos de SSH el principio de publica o muere y también la desconexión que existe entre el tiempo que necesitamos para hacer la investigación para hacer nuestro trabajo y el resultado que se tiene que producir en términos de publicaciones resultados en términos de publicaciones esto es particularmente importante para los que están en los inicios de su carrera académica yo hago investigación pero esta investigación dura cuatro años y podré publicar después de cuatro años pero durante este periodo de interino de cuatro años ¿qué hago? bien aquí tenemos algunos discursos sobre la productividad Anita de treinta cuatro años de edad mujer inicios de su carrera es una tragedia la cito dice quiero decir uno trabaja todo el rato no hay más horas que un reloj no tenemos fines de semana se trata de un elemento que está muy presente sabes que tienes que producir tienes que producir y siempre estás intentando producir y aquí tenemos a un informante de los principales un hombre director un vice director del departamento de SSH dice todo se multiplica hasta el paroxismo es absurdo estamos multiplicando la deforestación de la selva amazónica debido a estas normas y reglas enloquecidas que no se obligan a todos a publicar 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 y publicar cada vez más y dice y publicar se convierte en prioridad por encima de la calidad y esto no solamente afecta a los jóvenes nos afecta a nosotros también dice este profesor si yo escribiese el trabajo fundamental de mi trabajo hace unos años bueno esto ya no cuenta porque es la teoría instantánea de la relatividad de Einstein de 1909 pues bien que la publicó en 1909 pues en 1917 ya no serviría de nada según este criterio y luego tenemos la excelencia el mérito como regla neutra y cuantificable la excelencia como un benchmark de evaluaciones la excelencia está incrustada en el trabajo cotidiano de una persona que comienza su carrera y de un profesor a tiempo completo aquí tenemos algunos discursos sobre la excelencia por ejemplo este informante clave dice yo nunca he entendido lo que significa la excelencia desarrollas te desarrollas alrededor de la palabra excelencia toda una serie de dispositivos retóricos que realmente me molestan aquí tenemos a otro informante clave de la zona STEM que dice tenemos que dejar de sobre enfatizar la fábrica la producción el abordaje digamos adicto al trabajo es científicamente demostrable que hace más daño a las mujeres que a los hombres y la perspectiva es tener que esperar durante 6 años matándote trabajando día y noche 7 días a la semana para producir 24 trabajos antes de cruzar el umbral y tener un puesto digamos ya estable las mujeres se darán por vencidas siempre habrá hombres suficientemente fanáticos para aceptar estas condiciones pero no encuentro que habrá muchas mujeres que estén dispuestas a hacerlo esta es otra dimensión dado que el tiempo vuela voy a intentar daros otros análisis al respecto y luego pasaré al tercer y último tema que quisiera debatir con vosotros una dimensión importante se relaciona con cómo combinar el trabajo y la familia y esto se conoce bien la literatura sobre la maternidad sobre la maternidad o las penalizaciones de la maternidad y existe la estrategia de la de posponer o sea no tener hijos hasta tarde que es una manera de desarrollar una carrera en la investigación universitaria especialmente entre las mujeres pero también entre los hombres así pues la estrategia es no tener hijos o esperar hasta tener hijos es decir posponer Anita dice si tienes un hijo pues simplemente produces menos y hace un suspiro irónico porque dado que eres evaluada por tu productividad mientras tienes hijos otros producen y por lo tanto te superan y es por eso que nadie tiene hijos y todo el mundo sabe que cuando tienes un hijo bueno esto simplemente socavará tu carrera profesional y luego tenemos a Rita de 44 años de edad casada con otro hombre del mundo académico y dice nosotros no nos sentíamos cómodos por tener hijos porque ambos nos concentramos en nuestro trabajo y os puedo decir que sí el trabajo afectó mis planes de familia bien ahora voy a pasarme esta dimensión digamos de autoselección y el techo de vidrio pero bueno digamos de esto se habla en la literatura y existe una correlación muy clara en nuestras entrevistas y narrativas por ejemplo aquí tenemos a Pia mujer con una carrera avanzada 48 años STEM y ella dice a veces pienso que las mujeres que nosotras las mujeres todavía somos nuestro propio obstáculo un obstáculo contra nosotras mismas y Lima dice para tener éxito en esta carrera necesitas en la zona de STEM necesitas tener desde el comienzo y se ríe digamos una personalidad masculina y aquí tenemos la historia más larga de Bea pero bueno voy a saltármela para continuar asimismo hemos investigado sobre la equidad de género o la inequidad de género y la política pública de gobernabilidad y lo que ha surgido en relación a este tema es que el principio de equidad de género es percibido como algo que tiene un impacto positivo no solamente en términos de igualdad de oportunidades sino también en general en términos del bienestar de las personas que viven y trabajan en la universidad o sea no es una argumentación italiana es decir igualdad de oportunidades es también importante a nivel económico porque no pierdes talento y utilizas plenamente todo el capital humano pero aquí tenemos también el tema del bienestar es decir aportar este o introducir este tema en la universidad y en el campo de la investigación se refiere a un bienestar global varias personas que respondieron a nuestras encuestas encuentran algunas acciones positivas en las acciones afirmativas cuotas y políticas similares las consideran contraproductivas porque son percibidas como el riesgo de producir exactamente el resultado contrario esto significa que para algunos entrevistados las acciones afirmativas tienden a socavar el mérito y la excelencia que son percibidos como neutros desde el punto de vista de género no lo he tenido tiempo de explicarlo pero la mayor parte de ellos no ve ningún problema en relación a ello a la gobernabilidad cuando les enseñamos la cifra sobre el departamento dicen caramba caramba no me había dado cuenta de que la situación fuese así tan distinta a ver permíteme verlo nosotros no tenemos ningún problema desde el punto de vista del género cuál es el problema pero también la investigación y especialmente en el área de STEM en el ámbito de STEM realmente no ven que existan desigualdades entre hombres y mujeres en términos de oportunidades pero dicen quizás soy yo quizás soy yo la que no soy suficientemente rápida o no tengo suficiente confianza en mí misma soy yo es la persona no el sistema esa es la base digamos la cuestión que no he tenido tiempo de presentaros qué tiempo de política e instrumentos necesitamos para hacer un cambio paradigmático qué tipo de acciones necesitamos para promocionar un cambio estructural hacia la igualdad de género no tengo mucho tiempo pero quisiera hablar por lo menos de un instrumento y ahora presentaré el segundo proyecto en el que estoy implicada los planes de igualdad de género y la implementación de planes de igualdad de género esto me lo voy a saltar y voy a proceder directamente a hablar de qué es un plan de igualdad de género con el acrónimo inglés HEP de la Comisión Europea desde el punto de vista de la Comisión Europea es decir me voy a saltar el marco referencial de la política europea que seguro que podréis analizar en profundidad mañana y durante el debate en el contexto específico de las instituciones de investigación la Comisión Europea considera los planes de igualdad de género como un conjunto de acciones positivas que ponen el punto de mira llevar a cabo una evaluación de impacto es decir una auditoría para identificar los sesgos de género las desigualdades de género dentro de la propia organización es decir organización público o privada identificar y poner en ejecución estrategias innovadoras para corregir dichas desigualdades es decir dichos sesgos y establecer y definir objetivos y hacer un seguimiento del progreso a través de indicadores tienes que demostrar una vez tienes este plan de igualdad de género introducido implementada implementado que cada año o cada dos años o cada tres años de hecho estás progresando en la dirección del objetivo de la igualdad de género y existen muchas dimensiones de las que podríamos hablar pero claro no tenemos tiempo pero bueno lo podemos introducir durante el coloquio es por eso que tenemos la gran suerte de que después de este proyecto de investigación de género en el mundo académico en el marco del horizonte 2020 un colega mío y yo iniciamos un proyecto que implica a seis organizaciones de rendimiento académico distintas es decir organizaciones sobre las cuales se ha hecho algún tipo de investigación y que son universidades públicas o centros de investigación privados de acuerdo aquí tenemos los implicados todos son países periféricos podríamos decir en el sur y en el este tenemos los países nórdicos pero no están implementándolo Italia Polonia Serbia Suecia Irlanda y España la idea es establecer planes de igualdad de género en su organización en Italia es la Universidad de Turín mi universidad que ya he presentado es el proyecto de investigación promocionar la igualdad de género en un entorno de investigación bien JEP el plan de igualdad de género pasa de conocer es decir saber cuál es la situación a través de la auditoría de género que identifica los sesgos de género y la desigualdad al cambio de manera que la última fase será un seguimiento y una evaluación de la implementación de estas acciones las acciones pueden tener distintas dimensiones por ejemplo pueden ser acciones que introducen una baja por maternidad o paternidad larga o que introducen algún tipo de incentivo para la contratación de mujeres o penalizar aquellas organizaciones que no tienen una situación más equilibrada existen algunas sugestiones muy provisionales para estos seis países implicados de la GEP y no existe un acuerdo total sobre el papel que desempeña la afirmación activa positiva como las cuotas pero existe una unanimidad en la necesidad de actuar sobre la política de equilibrio entre la familia y el trabajo porque estos son los obstáculos principales a los que nos encontramos o sea no simplemente se trata de la dimensión de la penalización por la maternidad porque no solo la penalización por la maternidad es un obstáculo que penaliza y existe también la importancia el atributo importante para proporcionar formación para reconocer y responder ante la discriminación de género en el lugar de trabajo formación no solamente desde la base sino también en los estamentos superiores que necesitan ser formados y no solo las mujeres sino los hombres también esto es muy importante y el mantenimiento también en el contexto italiano del teletrabajo como parte de un formato híbrido siempre que se necesite bien asimismo la necesidad de la regulación de la conexión digital y del exceso de trabajo el trabajo el teletrabajo ha aumentado muchísimo el exceso de trabajo y es muy difícil mantener un equilibrio o una frontera entre lo que es el trabajo y lo que no es trabajo entre la vida profesional y la vida personal bien voy a concluir muy brevemente diciendo que dado que la barrera con la que se encuentran las mujeres en las carreras profesionales académicas de investigación son múltiples son barreras múltiples a distintos niveles y tienen una dimensión multinivel necesitamos por lo tanto una acción multinivel necesitamos analizar siempre la interconexión entre los factores culturales estructurales y materiales que intervienen en la producción de la desigualdad de género a distintos niveles al nivel personal a nivel individual el nivel de la motivación a nivel meso el papel que desempeñan los departamentos en nuestro caso y el nivel macro el nivel estructural y normativo que obstaculiza o facilita planificar un plan de igualdad de género eficaz que tome en consideración los desequilibrios de género como un proceso que se desarrolla a través de las distintas fases de un trabajo individual y la carrera de un individuo y que se conecta a dimensiones múltiples no se conecta únicamente a una única dimensión para promover un cambio sistémico necesitamos seguir el principio de reparar el sistema no las mujeres un conjunto de acciones que impliquen todos estos niveles desde el individual al nivel organizativo meso o al nivel macro y también necesitamos empezar con todo esto en base al principio de que si no hay datos no hay política es decir hoy lo que os he presentado es la relevancia la importancia de compilar datos para introducirlos e implementar para finalmente cambiar el status quo muy bien gracias a todas y todos por su atención muy bien muchísimas gracias Manuela ha sido súper interesante y yo creo que el hecho de que pongas ejemplos concretos y los testimonios que has leído de esas mujeres como en el periodismo yo creo que la investigación es súper importante ponerle cara a los problemas y creo que es la mejor manera de comunicar cómo se sienten esas mujeres y cuáles son los retos que tenemos por delante quería proponer una serie de preguntas a colación de tu presentación en primer lugar me gustaría empezar hablando de los datos de la importancia de los datos sabemos que en países como Estados Unidos los datos cantidades ingentes de datos se hacen públicos cosa que en España por ejemplo no sucede con esos datos los investigadores pueden acceder a bases de datos y de ahí hacer análisis y de ahí extraer conclusiones y avanzar me gustaría saber si en Italia existe esa conciencia ya de la importancia de que las instituciones públicas y también las privadas hagan públicos los datos dentro de las organizaciones de por ejemplo los planes de igualdad para avanzar en la sociedad en ese sentido entonces querría saber cuál es ese nivel en Italia de concienciación sobre la importancia de los datos Gracias por tus preguntas en general creo que no hay en Italia una conciencia suficiente de esa importancia de los datos en ese aspecto social específicamente lo vemos en el Instituto Público de Estadística el ISTAD que ha elaborado algunas encuestas sobre esas cañerías con fugas de las que hablaba antes pero eran muy sencillos muy simples y no hablaban de las dimensiones del problema y de su relevancia sabemos por ejemplo que muchos estudiantes de doctorado pues consiguieron ese puesto pero no sabemos si están casados si tienen hijos y las dimensiones esas dimensiones son cruciales para valorar pues lo que han conseguido tampoco sabemos por ejemplo su trasfondo socioeconómico es decir que se han hecho cosas pero no bastan para estudiar el problema a fondo luego a nivel de organizaciones individuales o instituciones individuales pues hace falta tener un objetivo para obtener esos datos públicos pero hasta ahora lo que hemos hecho muchos esfuerzos para conseguir esos datos y para y para conseguirlos el plan de igualdad de género que os estaba del que he hablado antes pues se hizo con fondos europeos precisamente porque no disponíamos de esos datos mientras que hay países donde a lo largo de los últimos años parece que se han pues construido se han fundado algunos observatorios para recoger anualmente datos concretos sobre este tema sobre un estudio que publicó la universidad de Bristol en el año 2019 y nosotros lo recogimos en el país hicimos un artículo sobre esto en ese artículo se hablaba de la llamada trampa del trabajo doméstico en la universidad según las investigaciones son las profesoras universitarias las que más participan en la vida comunitaria de los campus participan más en comisiones de distintas materias organizan actividades o destinan más tiempo a la atención de los alumnos son horas que pierden para la investigación y al final son tareas invisibles no remuneradas que no cuentan ni para promocionar ni para progresar en la carrera académica me gustaría saber si en su universidad ha podido apreciar esta realidad o sea como las profesoras mujeres se involucran más en toda esta vida comunitaria del campus sí exacto en nuestro país también se da este fenómeno este está del trabajo doméstico académico como se lo ha llamado que también tiene mucho que ver con la cantidad superior de tiempo que se dedica pues a a los estudiantes y que no se dedica a la investigación y ahí vimos una correlación muy fuerte y también vemos unos mecanismos individuales de autoselección a ese respecto porque sobre todo en las zonas de ciencias tecnología ingeniería y matemáticas las mujeres decían no es que a mí me encanta dar clase y estar con mis alumnos y supervisarlos de modo que dedico más tiempo a eso y pues a contestar sus emails porque me gusta es decir que también hay una dimensión de las preferencias según las mujeres también en estos campos científicos a la última cuestión en una entrevista que publicamos recientemente una profesora del CSIC nos dijo que muchas mujeres no se plantean ser catedráticas porque creen que más que la meritocracia se priman los contactos que los profesores tienen dentro de los departamentos y bueno aunque ellas desean ser catedráticas normalmente lo descartan me gustaría saber si crees que los contactos siguen reforzando la posición de los hombres dentro de la universidad creo por descontado y desde de hecho estas entrevistas con informadores clave de la gobernanza vimos que a pesar de las declaraciones sobre la meritocracia y la excelencia la herramienta principal a la hora de ascender o contratar a gente pues los contactos el tener una red sólida de contactos sociales tenían mucho que ver con a quien se contrata para posiciones elevadas o de responsabilidad y es muy difícil romper estas actividades de contacto social porque a veces es algo que parece inconsciente pero no siempre lo es también hay unas redes informales sociales que a pesar de ser informales tienen mucho poder en los lugares de trabajo se nos ocurrió que tal vez esto se debilitaría con la COVID-19 porque se perdió esta importancia de la presencialidad pero nos equivocamos porque estas redes sociales son muy importantes y son siempre las estructuras tras las comisiones las evaluaciones que afirman que todo va del mérito y de la excelencia pero no son criterios neutros son criterios construidos sobre pues una carrera sobre un estilo y hemos visto que hay una homogénea importante a ese respecto y también evidentemente una gran dificultad para quebrantar estas redes sociales sobre todo en en las ciencias porque vemos que en algunos departamentos hay cuatro o cinco catedráticos a quienes se pide que formen parte de la comisión y no pueden asumir ese trabajo porque ya tienen mucho trabajo y dicen bueno vale pues ya pues no paso de la comisión porque no está preocupado esto no a mí no me compete y en ese sentido hay muchas dimensiones muy complicadas bueno muchas gracias tenemos ahora unos minutos por si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta a Manuela Laldini tanto los que están aquí presentes no sé si hay la posibilidad de los que están en streaming que sí sí se puede me comentan pues si alguno de los que estáis aquí queréis proponer o vamos plantear cualquier cuestión a Manuela es el momento no sé en qué idioma voy a hacer ¿en qué idioma? ¿en qué idioma lo hago? ¿en español? pues el que quieras porque bueno ¿en español? mejor vale primero de todo agradecer la charla a Manuela mi nombre es Gemma García soy representante de políticas de igualdad de la facultad de ciencias de la UAB y soy la antigua decana de la facultad y mi pregunta va más allá de los números porque desgraciadamente los números que hemos visto hoy son los mismos desde hace décadas y no parece que vayan a mejorar pero sí que el diagnóstico está claro lo que falla es el sistema al menos en mi caso pienso así y creo que usted ha demostrado lo mismo entonces lo que me sigue sorprendiendo y espero que se entienda bien mi comentario como constructivo es por qué no se hacen más charlas demostrando lo perverso que es el sistema enseñando que cuando alguien tiene cuando quiere llegar a una posición necesita tener 50 artículos o que hay gente que publica 20 artículos en un año cosa que es imposible o que cuanto más proyectos tienes más te dan o sea yo creo que el tema es que entre todos veamos que es el sistema el que es perverso hablar de balancear la vida personal con la profesional tendría que ser lo primero y yo cada vez en mi facultad veo más hombres que me dicen es que tenemos que conseguirlo no solo es un tema de las mujeres es un tema de que también somos personas y esa idea de que hacer ciencias 24 horas al día es perversa y no es verdad tenemos que ser personas primero para ser buenos científicos y yo creo que hay que cambiar esa idea y entonces me gustaría saber desde el punto de vista sociológico porque yo soy científica física ¿qué podemos hacer? o sea en nuestros centros ¿qué podemos hacer para revertir esa opinión entre nosotros para luego poder revertirla en las organizaciones? porque creo que tiene que venir desde abajo porque está claro que desde arriba las organizaciones no parece que quieran hacer gran cosa al respecto gracias muchas gracias por tu pregunta estoy totalmente de acuerdo contigo es difícil responder porque cambiar un sistema es algo muy difícil de hacer a causa de la multidimensionalidad del problema esto tiene que ver mucho con la forma en que funciona el sistema neoliberal capitalista y en universidad en la investigación universitaria vemos esta competencia por los méritos que se ha convertido en la forma principal de trabajar de los últimos 25 años al menos en Italia es algo generalizado y hay una dimensión que tiene mucho que ver con cambios estructurales necesarios por un lado con políticas que pueden realmente cambiar las cosas por ejemplo en Italia hay una serie de objetivos de medias que se tiene que conseguir y esto habría que cambiarlo habría que cambiar también las leyes de contratación porque precisamente como hay pocas posiciones hay mucha gente que lucha para conseguirlas y hay evidentemente una dimensión de organización estructural que tiene mucho que ver con el entorno y con el entorno con el ambiente de trabajo el trabajar tantas horas y luego hay una dimensión un nivel en el que nosotros hacemos lo que el sistema nos dice que hagamos y lo hacemos sin cuestionarlo porque vemos que la mayoría de gente no cuestiona el sistema como tal y lo que es importante también es que la igualdad de oportunidades o las políticas que miden esa igualdad son un reto para pensar de forma distinta además de pues diversidad inclusión y tener en cuenta esas dimensiones dentro de los lugares de trabajo por ejemplo hemos visto y ahora hemos empezado a analizarlo en profundidad el rol de la enfermedad en una carrera porque está totalmente preparado hay gente que tiene cáncer por ejemplo muchísimos casos de cáncer entre hombres y mujeres en una universidad u otras enfermedades crónicas pero ninguna organización está preparada para prestar apoyo porque la gente acaba no queriendo decir que tiene cáncer porque eso se puede percibir negativamente por mi departamento respecto a ascensos y cosas así eso es terrible y tiene mucho que ver con la universidad pero también con el ambiente de trabajo es decir hay que traer una dimensión de cuidados los cuidados en el lugar de trabajo y en las universidades cuidado de uno mismo de los demás cuidado del tiempo etcétera puede ser un reto pero también es una oportunidad de cuestionar esta necesidad de cambio tenemos una última pregunta porque ya vamos un poquito justos de tiempo bueno tenemos varias pero tenemos una que querría dar paso a una pregunta que nos ha hecho una de las personas que nos está siguiendo por streaming ella se llama Silvia y la pregunta es ¿cómo afecta la meritocracia a la evolución de la carrera investigadora en las mujeres? a la carrera investigadora de las mujeres afecta negativamente la afecta de forma negativa de una forma muy negativa y el estrés bueno hay una correlación muy alta con el estrés porque yo creo que esto nos retrotará otra vez a la dimensión de los cuidados de la que hablaba antes no solo el cuidado de niños y niñas que esto es un tema pero sabemos que hay muchas mujeres en academia que no tienen hijos a veces porque quieren y a veces pues porque no pueden pero lo vemos también a medida que se acerca a la edad mediana vemos a más hombres y mujeres que tienen una dimensión de que tienen que cuidar de otros y eso aumenta el estrés porque hay que combinar ambas dimensiones a veces los hombres esta dimensión se da menos en los hombres pero hombres de mediana edad pero cada vez hay más hombres que quieren cambiar esta forma de trabajar tan agresiva y decir bueno yo también pues quiero tener tiempo quiero relajarme y pueden ser un ejemplo positivo que deje atrás un poco esta idea de trabajar 24 horas al día muchas gracias veo que hay dos preguntas si queréis hacemos estas dos preguntas de manera breve el descanso será un poquito más corto pero creo que es importante que demos respuesta a vuestras preguntas así que adelante veo por ahí dos preguntas buenos días muchas gracias por la charla que nos ha dado yo tenía una pregunta un comentario que formular y es yo creo que ahora estamos inmersos en esta moda de la igualdad de género y ver como realmente las mujeres podemos acceder a la carrera académica de una manera más fácil sencilla o reconociéndonos los esfuerzos que estamos haciendo pero aparte de ser una moda yo creo que es muy importante que las cosas se implementen se implementen bien y creo que hace falta una conciencia todavía de realmente que representa todo esto yo lo que he visto es que hay un divorcio total entre lo que es la política o por ejemplo usted viene del Ministerio Italiano de Universidades de Investigación y evidentemente la relación entre lo ministerial o aquí en la consellería de universidades tiene poca incidencia en la autonomía universitaria todos sabemos que hay una autonomía universitaria que a veces difícilmente posibilita cambios y veo que es una dificultad o sea hay una línea política muy clara pero hay una línea universitaria que no permite ni permea el hecho de que se implemente esto de manera eficiente si está de acuerdo y cuál podría ser el puente el puente que se podría establecer entre lo político y lo universitario es muy difícil no sé si puedo responder pero lo que se ha visto en otras investigaciones por ejemplo es que hay una resistencia muy fuerte en poner en acto algunas políticas a nivel de la universidad y de la autonomía universitaria aunque hay de la política a nivel nacional bastante buena o bastante clara pero hay resistencia institucional como se dice hay personas que ponen esto como una explanación si utilizan la resistencia institucional como el factor que impide a cada universidad específica o cada institución específica introducir o hacer efectiva una medida existente y probablemente esto sea una una dimensión en la que hay que trabajar como rompemos el estatus quo del poder que se pueste que no es una cuestión no son tanto los hombres en posiciones de poder también son hay mujeres que colaboran con el sistema sobre todo mujeres que han conseguido posiciones de poder muchas de ellas no todas tienen por qué ser feministas bueno en la política italiana esto lo hemos visto clarísimo con nuestra nueva primera ministra que es una mujer muchísimas gracias mi pregunta una pequeña reflexión y luego una pregunta en el campo de la academia aquí en nuestro país se nos paga para hacer docencia pero se nos avalúa en investigación entonces yo creo que aquí se genera una otra brecha en relación también a lo que se comentaba antes que somos quizá las mujeres las que hacemos más actividades vinculadas con lo que sería la vida en el campus las responsabilidades salidas de campo actividades de tutorías coordinación de movilidad etcétera entonces es saber si en tu investigación o sea como es en Italia y si este tipo y si este tipo de data que es importante discriminar entre publicación académica de indexada o el papel de la docencia en la universidad si esto se contempla en la investigación que estáis llevando a cabo en el caso italiano europeo gracias en el caso italiano la evaluación tiene muy poco en cuenta la docencia y creo que en muchos otros países europeos es igual aunque los códigos de conducta en lo que respecta pues a las unidades de igualdad de género a nivel europeo han recomendado que en la evaluación de carreras se tenga en cuenta lo más posible la diversidad de las publicaciones es decir la investigación porque las publicaciones son investigación y que la docencia y otras actividades relacionadas con la vida académica serán consideradas positivamente y expresadas de forma explícita cuando se dice que las pausas en la carrera tienen que tenerse en cuenta a la hora de evaluar una carrera porque en el caso italiano se valora poquísimo en las atribuciones de proyectos no se evalúa para nada mientras que en otros temas sí que se intenta contemplar la diversidad de la academia académica porque una carrera no tiene por qué ser lineal porque tenemos presente la diversidad de lo que se puede hacer a lo largo de una carrera Vale, muchísimas gracias esta sí que sí la última pregunta que es que nos llega por vía streaming y queremos también valorar a esa gente que no puede estar aquí hoy es una pregunta de Laura Prats y la pregunta es ¿cómo podemos ayudar a conseguir que las niñas se impliquen desde que son pequeñas para pues eso que les interese más las STEM y acaben accediendo a este tipo de carreras y sobre todo ¿cómo podemos ayudar a que una vez que eligen este camino esta trayectoria académica no abandonen? Ahora hay un montón de proyectos y programas con el objetivo de atraer a niñas y adolescentes hacia las carreras de ciencias y tecnológicas y de ingeniería y seguro que alguno de estos incentivos ha servido de algo pero después una vez accede a la carrera es muy difícil yo no claro yo no sé si le pediría a mi hija ahora mismo que hiciera esta carrera primero mejor cambiamos el sistema y luego ya mandaremos a nuestras hijas a hacerlo vamos a tratar esta cuestión en la mesa de diálogo y bueno expondremos unos datos muy recientes del abandono en España por parte de las mujeres de la carrera de matemáticas o sea que te animo mañana a que Silvia nos puedas seguir y es muy interesante porque ahí se ve como las mujeres están abandonando en masa el grado de matemáticas en el momento en el que hay pleno empleo entonces se analizan una serie de factores de por qué y uno de los que apuntan las investigadoras los investigadores es precisamente a la competitividad que es lo que tú también comentabas ahora como el hecho de que la carrera de matemáticas ahora con el Big Data haya tantísimas ofertas de empleo y tantísima competitividad es lo que está de alguna manera expulsando a las mujeres que no quieren entrar en esa dinámica de competición pero bueno esto mañana podremos reflexionar más sobre ello muchísimas gracias Manuela muy interesante gracias por estar aquí con nosotros hacemos ahora una pausa y volvemos a ver vale en 15 minutos o sea a las 11.45 retomamos muchas gracias aplausos